de la institución educativa Saludamos a todos los padres de familia de la institución educativa diversificado. Hoy sábado estamos en la entrega de boletines correspondiente al segundo trimestre del año académico. Que sea el momento para felicitar a todos y cada uno de los estudiantes que en sus desempeños mostraron excelencia y buenos hábitos de estudio. De esa misma manera invitar a los estudiantes que no tuvieron la posibilidad de lograr desempeños altos o siquiera básicos el decirles estamos a tiempo de poder nivelar todas las actividades y acciones para que podamos superar nuestro año escolar. Hoy es una jornada supremamente importante y en el marco de la misma queremos invitar a todos y cada uno de los padres de familia a que revisen concienzudamente el boletín de sus hijos. Eso permitirá que puedan analizar los aspectos de mejora y los aspectos donde tenemos fortalezas. Ese es el ejercicio de la institución educativa. Por eso en cada una de las actividades que generamos y proyectamos queremos vivenciar experiencias que sean realmente significativas para cada uno de los niños de nuestro colegio. Desde el grado de transición hasta cada una de las especialidades de la media técnica. Es supremamente importante padres de familia que podamos conocer este importante trabajo que se ha hecho al interior del aula. Que sea el momento nuevamente de felicitar a los estudiantes que han sido exaltados en el marco de la excelencia académica. A partir de ese momento compartimos con ustedes el cuadro de honor de cada uno de los estudiantes, de cada uno de los grupos y niveles de nuestra institución educativa diversificado. Mil gracias. Mil gracias. Mil gracias.